En principio pedirle una evaluación sobre las elecciones del último 25 de octubre ¿Qué cree lo que ha sucedido? Esto de que María Eugenia Vidal ha logrado derrotar a Aníbal Fernández Unos 60 municipios... Yo creo que es eso, yo creo que es eso A ver Yo creo que fundamentalmente es lo que usted dijo recién María Eugenia Vidal ha derrotado a Aníbal Fernández Pero no al peronismo Son dos cosas distintas Y me parece que la gente ha decidido Ir por parte Puso en su lugar Quien quería que compitiera en agosto Para las elecciones de octubre Y ahora pone en su lugar Quien quiere que compita para el boletaje Está eligiendo por etapas Y me parece que ahora va a elegir el presidente No lo había elegido en este momento En la provincia de Buenos Aires se había elegido Quien quería que gobernara No quizás por mérito personal Pero sí por mérito colectivo Que tiene que ver con elegir La gente eligió por sobre Aníbal A María Eugenia Vidal Y ahora va a elegir un presidente Y me parece que no En esa lectura y en esa elección del presidente Va a sostener el peronismo para que gobierne Va a ir por sobre las decisiones De cómo queremos vivir los argentinos De caras a estos próximos cuatro años Que no queremos los 90 Que no queremos la privatización Que no queremos una devaluación Que no queremos una inflación Que queremos un país que no sean títulos Sino que sean cosas firmes De lo que vamos a hacer Para mejorar el salario Para mejorar nuestra relación Con los que menos tienen Y en eso para mí la referencia A Ecioli Yo lo dije hace unos meses atrás En lugar de dilatar A ver quién era quién Yo quería que en primera vuelta Gane Ecioli No se dio bueno Seguimos trabajando para que esto se dé Ahora el 15 de noviembre No se dio el hecho De que Ecioli en primera vuelta Justamente porque Aníbal Traccionó la boleta para abajo Yo no sé si es Yo creo que la gente fue eligiendo Voy a repetir La gente eligió En agosto Quien quería que siguiera Para la pelea de octubre En octubre Eligió un gobernador En la provincia de Buenos Aires Y ahora va a elegir un presidente Y me parece que no le van a dar Todo el poder al PRO Tenemos esa situación La gente no es tonta Y divide muy bien las cosas Y ahora va a seleccionar Tiene un péndulo para elegir Tiene para elegir la derecha O lo que hay O lo que es O lo que estamos O lo que vivimos Y no va a tirar para atrás Las cosas que se hicieron bien Y el cambio, cambio Yo no sé cuál es el cambio Si es el cambio de paradigma Si va a ser aún más la derecha Entre los que más tienen Y los que más tienen Esta grieta de la cual Se llena mucho la boca Hablando Yo no sé si se va a profundizar Aún más No sé qué país quiere Macri ¿Qué opinión le merece El hecho de que Scioli haya lanzado propuestas Que están muy cercanas A las propuestas Que lanzó Massa Durante la campaña? Y está muy bien A mí me parece que está bien Los que eligieron Cómo queremos vivir Los que Profundizamos En las políticas públicas Y venimos trabajando Desde hace muchos años Con políticas públicas Para proponerle a la gente Está muy bien Que Daniel tome Las cosas buenas Que tienen los otros candidatos Para ponerlas Sobre el tapete A la hora de Proponer Y obviamente Cuando sea posible De gobernar Y me parece que está bien Me parece que lo bueno De los demás Es que tomarlo No hay que ser tan obtuso Y pensar que los demás Tienen malas propuestas Y nosotros somos los genios Me parece que lo que es bueno Hay que aceptarlo Y hay que hacerlo Como metodología Porque en realidad La gente es la que define Y la que define Ya nos dimos cuenta Entonces El oído tiene que estar puesto En la gente Y otro oído Tiene que estar puesto En la gestión Y otro oído Y otro oído Es que lo que es el otro